Hoy se enciende una llama Reciban un saludo de paz y bien queridos hermanos Hoy lunes decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Te alabamos Dios Todopoderoso Por el don de tu Hijo Jesucristo Luz del mundo y esperanza de todas las naciones Pedimos tu bendición durante todo el tiempo de adverso Para que estemos reunidos en casa Y para los que viajan por todo el mundo Les concedas la paz y alegría en su corazón Y esperen tu llegada como signo de salvación Pedimos todo esto a través de Cristo nuestro Señor. Amén Y a nuestra Madre la Virgen María le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Paz y bien y buenas noches La segunda llama nacer Como dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño Amén 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 Gracias por ver el video.